Bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerán los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. Con 29 puestos de vacunación fijos y tres extramurales, avanza en Medellín el plan de vacunación de manera incansable. Ya son más de 300 mil dosis aplicadas y más de 70 mil personas con su esquema de vacunación completo. Visitamos el puesto de atención de la clínica de la 80, uno de los puntos con mayor número de personas vacunadas. Lo primero que se van a encontrar es un acceso donde les van a tomar previa identificación la verificación de que estén en la plataforma de mi vacuna. Luego les entregan el consentimiento informado que deben diligenciar con unos datos. Pasan a la zona de registro en el que se le actualizan datos como la dirección, el teléfono, un correo electrónico, porque con ello se agendan nuevamente para la segunda dosis. Y pasan después a cinco puntos que tenemos para vacunación. Le aplicamos los biológicos al talento humano en salud que esté en primera o segunda etapa que no se haya aplicado la vacuna aún. Y también a las personas entre 65 y 69 años previo a agendamiento y a las personas mayores de 70 años sin agendamiento. Yo tengo 65 años y es la primera dosis. Yo vine y me agendaron ahí mismo y me dijeron que para las nueve y media de la mañana. Todo muy organizadito. Tanto la entrada como cuando le reciben a uno la cédula ya para entrarlo a uno para la vacuna. Es un punto donde se mueve rápidamente y se vuelve muy ágil el proceso de vacunación. El proceso aquí en la clínica de la 80 me pareció supremamente organizado. No me tocó hacer casi fila, no me tocó esperar casi tiempo. Todo estaba muy bien sectorizado y muy agradecida por todo. El tiempo en el punto de vacunación son 15 minutos, que es el tiempo de espera. Pero pueden estar más o menos entre 30 a 40 minutos en el área de vacunación. El punto masivo de la 80 es un punto que tiene mucho movimiento, que a la fecha hemos aplicado entre 10 y 12 mil biológicos de primera dosis. ¿Sabían que después de tres meses de haber salido positivo por contagio de COVID-19, las personas pueden volver a contagiarse? En Medellín Conecta TV entregamos algunas recomendaciones para evitar repetir el contagio. El COVID repite, así que si yo tuve COVID hace más de tres meses y tengo contacto con un caso positivo, me tengo que aislar por 14 días y a los 7 días de ese contacto debo realizarme la prueba para coronavirus. Si esa prueba sale negativa, no importa, termino los 14 días de aislamiento, porque durante ese tiempo se puede reactivar la enfermedad. En caso de que tenga una persona infectada en casa, trata de cumplir con estos consejos y prevenga contagiarse de nuevo. De ser posible, esta persona debe tener una habitación con baño interno. Esa es la situación ideal. Si no tiene baño interno la habitación, esta persona que está infectada, luego de utilizar el baño, debe con alcoholcito al 70 limpiar todo lo que tocó. Para que él no salga de la habitación, le colocamos la comida en la puerta en una mesita. La ropa la debe colocar en una bolsa plástica, amarrarla y ponerla en la puerta para que el cuidador la recoja. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. A inicios de esta semana, se espera la llegada de un millón de biológicos al país, anunció el gobierno nacional. A Medellín llegarían cerca de 70 mil vacunas más para continuar con el proceso de inmunización por demanda inducida en la ciudad. 9.560 kits escolares ha entregado la alcaldía de Medellín como parte del apoyo a la comunidad educativa en medio de la crisis generada por la pandemia. La población estudiantil beneficiada hace parte de 36 instituciones educativas ubicadas en las 11 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Como una estrategia para avanzar en el proceso de recuperación económica de la ciudad, la alcaldía de Medellín Futuro abre una convocatoria para el fortalecimiento de 390 empresas de todos los sectores. Dicha convocatoria está dividida en tres componentes que contarán con expertos en productividad e innovación, quienes ayudarán a resolver las necesidades que generaron las empresas a causa de la pandemia. Consulta la información en www.medellindigital.gov.co De esta manera les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.